Si señores, la vida está al revés, se ven cosas que dan pena y luego hay que soportar Pero, como existe la moda y la moda no incomoda, lindo pretexto y hay que tolerar Las mujeres, machos quieren ser, se cortan el pelo, usan pantalones, montan bicicleta, que barbaridad Juegan la pelota y son luchadoras, muy poco les falta para gobernar En Europa ni que hablar, transforman al ser humano, al hombre lo vuelve mujer y con otro hombre se puede casar Es cierto aunque no lo crean, pero esta es la purita verdad Es cierto aunque no lo crean, pero esta es la purita verdad Nuestros hispanos parecen mentiras, castellanos no quieren hablar Pero quieren aparentar que han aprendido a hablar inglés Y aunque no sepa nada, pero él te dice y es very well Si señores, la vida está al revés Los cantores ya dan pena que desprecian lo natal Pero, contaditos son los criollos, más prefieren lo importado, la música extraña que la nacional Argentino, el que menos quiere ser Remedan el tango, matan al porteño, cigarro de loyera, que barbaridad Cantan boogie boogie creyéndose yanquis y los boleristas mejor ya no hablar Canten danzas he chorreado, aguinaldo mapelle, linda criolla para saborear Tenemos tan linda música y la debemos interpretar Tenemos tan linda música y la debemos de interpretar Nuestros hispanos parecen mentiras, castellanos no quieren hablar Pero quieren aparentar que han aprendido a hablar inglés Y aunque no sepa nada, pero él te dice y es very well Y aunque no sepa nada, pero él te dice y es very well